... Me toca presentarles a un amigo de Cosas Nuestras, a un artista que goza de los mejores conceptos en nuestra región. Como decimos nosotros, un trabajador del canto y la guitarra. Para todos ustedes, Marcelo Correa. Si encontré tu corazón perdido en medio de las huellas, supe dejarte una estresa caliente como un tizón en el profundo rinjón. De tantas cosas perdidas, suelo llevarte en la querida nostalgia del día pasó. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada y hoy que me encuentro sin nada. Yo que fui todo rumor, en el profundo dolor, de verme solo en la vida, sueño aliviar mis heridas acordándome de vos. De acordar de aquella flor que cortamos junto al río, ... Cuando tu pecho y el mío eran la misma canción. Cuando de futuro paró, lloré de emoción la tarde, que me dijiste no tan tarde, puedo morirme sin vos. Y así te escribo esta carta, ya me voy de mi destino, Olvidándome en el vino culpable de nuestro adiós Tú siempre fuiste una flor y yo cargo del camino Sin embargo me inclino acordándome de vos Te digo adiós, que es adiós, que quieres ser hasta siempre Sabes lo miente quien miente por no morirse de amor Si un día fui tu canto, no habrás de olvidar mi canto Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción